¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de 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 la Iglesia? verdad, por medio de la oración de nuestro pastor principal, Yaroli, y puedo, disculpen si hasta ahorita pues mando mi testimonio, pero quería llevar un seguimiento porque empecé a notar un proceso poco a poco, verdad, día a día, como fui viendo que sus síntomas fueron disminuyendo poco a poco, entonces no los había podido mandar porque quise enviar fotos para que pudieran ver la sanidad, como iba disminuyendo y como Dios obró, yo estaba muy preocupada porque miraba que mi hijo pues no se sanaba, le ponían crema para esa infección que tenía, pero yo fui viendo como Dios fue orando y estoy muy agradecida con nuestro Dios que el amor que tiene para nosotros y gracias también por haberme acercado a la iglesia mamín, por haber conocido la voluntad de Él por medio de nuestro pastor principal y fue un reto hermano, saben, fue un reto para mí, yo podía decir tengo fe, tengo fe, pero saben conforme a la enseñanza que Él nos ha dado, la guía espiritual que nos ha dado el pastor reverendo Yaroli, pude aprender muchas cosas que yo no podía, no podía desarrollar, ir a mi fe y entonces yo me puse a cuenta con el Señor y yo le pedí perdón al Señor si si por consecuencia de algo que yo había hecho mal o que me perdonara y a mi hijo le había afectado, entonces el Señor me dio de su gracia y pude sentir su amor cuando el Señor tocó mi corazón y pude sentir, desde ese momento yo me sentí como libre, me sentí sin cargas, verdad, y entonces empecé a confiar, me sentí con más confianza en decir voy a prepararme porque yo sé que Dios va a orar y entonces me empecé a preparar y a orar también a pedirle al Señor en oración que me ayudara pues que sanara a mi hijo porque me tenía bien preocupada, pero gracias al Señor, desde el momento que yo envié mi petición a la iglesia manmin, en ese transcurso yo empecé a ver diferencia, poco a poco, poco a poco y cuando la pastora Sujilín oró por las peticiones, recuerdo en la predica creo de Nuevo Año, sí verdad, bueno, ese día ella oró por las peticiones personales y me preparé, recuerdo, y yo le pedí al Señor, yo sé que Él me dio de su gracia y a partir también de ese momento yo pude ver cómo la enfermedad disminuyó más rápidamente, Dios obrando y estoy muy agradecida con el Señor y por la iglesia manmin, por el pastor principal y gracias también por el pastor David que él está también a disposición si nosotros queremos pedir oración, gracias mis hermanos también, iglesia manmin, por orar por nosotros, verdad, y por los que estamos en necesidad, en enfermedad y gracias a nuestro Dios por el amor que Él tiene hacia nosotros también, porque Él mira pues nuestra fe y nuestro corazón y Él obra, verdad hermano, entonces quería mandar este testimonio pero quería pues llevar un proceso pero para que miren el gran amor de Dios y el poder que obra en la iglesia manmin por medio del pastor principal y por nuestros hermanos también, bueno, muchas gracias, que el Señor los bendiga, pues bendiciones hermano, gracias.